Ayer, por falta de tiempo, había dos temitas que quería abordarlos y que lo voy a hacer hoy. Voy a tratar de aprovechar al máximo este espacio de opinión para ir tratando todo lo que tenemos. El primero era que el día lunes ocurrió un episodio más de los tantos que han pasado en estos ocho meses de gobierno. A propósito de que ayer el señor Novoa cumplió ocho meses de gobierno. Bueno, la noticia que quería compartirla y comentarla con ustedes es que ocurrió una fuga de película de cuatro privados de libertad en Guayaquil. Esto no es nuevo, de hecho puede resultarles hasta un poco cansón que después de tantos meses, desde enero, que es cuando se conoció lo de la fuga de Fito, nosotros sigamos preguntándonos en este espacio y sigamos cuestionándole al gobierno por el paradero de Fito, de este peligroso delincuente líder de los choneros, del cual no se sabe absolutamente nada. No se supo ni siquiera cómo es que se fugó, no se sabe el día en que se fugó. Recuerden ustedes que hay una teoría del señor José Serrano, ex ministro del Interior, de que Fito se fugó entre las festividades de Navidad y fin de año. Y el gobierno se enteró de la fuga de Fito el 6 de enero, el Día de Reyes, o en ese fin de semana. Entonces ni siquiera saben los señores Novoa, Palencia, el señor Lofredo, este que es ministro de Defensa, los comandantes de Policía, del Ejército y los señores del SNAI. No tienen idea de cuándo se fugó Fito. O capaz sí tienen idea, pero para no pasar vergüenzas, más de las que ya pasan por el hecho de decirnos a los ecuatorianos que no tienen idea, prefieren ni siquiera decirlo o mencionarlo. Debe ser terrible salir el fin de semana del 6, 7 de enero a decir, ups, se nos ha fugado Fito y resulta que el tipo desde Navidad que se les había soplado. Entonces eso no es nuevo, después de que se les fugó Fito en medio de esta declaratoria de guerra interna y todo ese relajo que se desató, se les fugó Colón Pico y después se les han fugado presos de la cárcel de Cotopaxi. Bueno, ahora esta semana otra vez se les volvieron a fugar en Guayaquil. Y como es lógico, acá todo el mundo se lava las manos. Así recogen los medios de comunicación lo que sucedió esta semana. La policía deslinda su responsabilidad del hecho y asegura que los cuatro presos fugados en Guayaquil estaban bajo custodia del SNAI. De este servicio de atención integral a personas privadas de libertad, etcétera, etcétera, que está a cargo del gobierno. Como si se tratara de una película de acción, ocho motocicletas con al menos 16 hombres armados, con fusiles, llegaron hasta un centro de salud tipo C en Bastión Popular, noroeste de Guayaquil, desde donde se fugaron cuatro presos. El hecho ocurrió la tarde del 22 de julio y el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad de SNAI tardó horas en confirmar la fuga de los cuatro prisioneros. Un día después de lo ocurrido, la policía deslindó su responsabilidad sobre los posibles errores u omisiones que se cometieron en la huida de los cuatro hombres. Según la institución, los privados de libertad contaban con la custodia de tres guías penitenciarios del SNAI, una trabajadora social y el conductor del vehículo de la cárcel. Tres guías, una trabajadora social y un conductor del vehículo de la cárcel para cuidar a cuatro delincuentes que no operan solos. Ya ven ustedes que afuera había otros 16 circulando en motocicleta. Nosotros somos una entidad de apoyo y manejamos protocolos para el traslado y custodia de las personas privadas de libertad, pero la autoridad competente y los directores de las cárceles son los encargados de viabilizar los permisos de salida de los prisioneros, dijo un jefe policial al canal de televisión Ecoavisa ayer. Pero ¿cómo ocurrió la fuga? Esto es lo que se conoce hasta el momento. Los presos llegaron a bordo de un vehículo oficial del SNAI. Con eso, con tres guías, con una trabajadora social y con un conductor. El motivo de la visita al centro de salud fue que debían hacerse radiografías. Los cuatro prisioneros fueron catalogados como objetivos de mediana seguridad, por lo que solo tenían tres guías o custodios. Cuando los cuatro hombres eran atendidos, sujetos armados irrumpen en el centro de salud y comienzan a disparar. En medio de la balacera, los reos salen del lugar y huyen a bordo de motos que los desesperaban en la calle. Los cuatro hombres son prisioneros sentenciados por tráfico de drogas y con penas de hasta 20 años. ¡Narcotráfico! ¡Y a narcotraficantes! Estos irresponsables del SNAI. Los policías que se hacen los locos, y acá me pregunto también, si las cárceles ahora mismo están controladas por el ejército, ¿por qué no había gente del ejército también custodiando a estos delincuentes? Entonces, los irresponsables del SNAI, los policías que se hacen los locos, y los militares que nunca estuvieron, dejaron que se fuguen cuatro narcotraficantes. Un quinto privado de libertad trató de huir, pero fue recapturado a tiempo. Hasta el momento el SNAI no informa si los fugados estaban internados en la cárcel regional Guayas, o ni siquiera sabemos en qué cárcel estaban presos, o en la penitenciaría del litoral. Tampoco ha facilitado sus identidades. Tampoco dicen quiénes son, hasta para que alguien diga, eh, mira, este es uno de los que se fugó. ¿Se dan cuenta de la forma en la que manejan los asuntos relacionados con la seguridad? SNAI, policía y fuerzas armadas. Bueno, en esas manos estamos, ¿no? Esta no es la primera vez que privados de libertad aprovechan una visita médica para huir. Ocurrió el pasado 15 de mayo del 2024, cuando dos reclusos escaparon del Hospital Público Montesinaí con ayuda de los camilleros. Pasó también en Cotopaxi, pasó también acá, muy cerca en Quito, en el Hospital Pablo Arturo Suárez. Como de película, ¿no? Como dice la nota. Investigan a tres agentes del SNAI por fuga planificada de cuatro reos en Guayaquil. Yo les pregunto, ya, o sea, acá, investiguenles a todos. Pero investigan a los tres agentes. Tres agentes para cuidar a cuatro narcotraficantes que operaban además con otros 16 delincuentes que estaban afuera circulando en moto. La policía continúa la búsqueda de los cuatro reos que se fugaron cuando recibían atención médica en el sector Bastión. ¡Tan mal estaban los tipos! ¡Tanta atención médica necesitaban! ¡Tan enfermos estaban que se fugaron! O sea, era de emergencia que se hagan las radiografías, ¿no? De urgencia era. Tres agentes del Servicio Nacional de Atención de Privados de Libertad son investigados por la fuga de cuatro reos cuando eran atendidos en el Centro de Salud Tipo C del sector Bastión Popular en Guayaquil. Gustavo Rivadeneira, subjefe de la policía en el Distrito Pascuales, manifestó este martes 23 de julio que hubo una planificación para que los reos se fugaran el lunes en medio de una balacera. Estaba todo planificado, todo cronometrado. Esperaban que se retiren las unidades policiales para proceder a efectuar la fuga. En declaraciones al canal RTS, Rivadeneira confirmó que tres agentes del SNAI fueron detenidos para investigaciones, explicó que los internos están clasificados en tres niveles de prioridad, bla, bla, bla. La pregunta es, si es que estos narcotraficantes planificaban la fuga, ¿cómo planificaban? O sea, ¿cómo estos tipos que estaban presos en una cárcel tenían posibilidad y capacidades de comunicarse con los que estaban afuera para operar todo lo que habían planificado? ¿Cómo llevaron adelante un operativo de tal magnitud que terminaron burlando? Bueno, muy fácil burlar a tres guías penitenciarios porque en este país los guías penitenciarios, sepan ustedes, ni siquiera tienen armas. Un chaleco, en el mejor de los casos, que no está caducado, es lo que portan y un tolete, no usan armas. Para trasladar a cuatro narcotraficantes, que entiendo serían cinco porque uno no logró fugarse. Necesitaban, creo yo, más que tres guías penitenciarios, una trabajadora social y un conductor. Yo les voy a pedir a ustedes que hagan un poco de memoria y que recuerden las imágenes del momento en que todo el Estado se movilizó para trasladar a Jorge Glass de la cárcel a un hospital. Cuando, y ustedes lo saben, lo dijo en este medio de comunicación en alguna entrevista el expresidente Correa, el ex vicepresidente Glass intentó suicidarse ingiriendo una cantidad considerable de pastillas y para trasladar a alguien que estaba inconsciente el Estado movilizó patrulleros, tanquetas, un ejército de militares y de policías para trasladar a alguien que estaba inconsciente que había intentado atentar contra su propia vida. Acá resulta que movilizan a cinco narcotraficantes con tres guías con un tolete. En este caso que les investigan los que tengan que hacerlo, en este caso son tres guías penitenciarios pero acá lo que se ve no es sólo complicidad de los tres guías penitenciarios, acá hay complicidad del Estado. Acá hay complicidad del Estado a partir de su inacción de su irresponsabilidad porque además ustedes serán testigos no sólo yo estamos todo el tiempo expuestos a esa invasiva campaña publicitaria del gobierno con la cual pretenden convencernos de que han tomado control de las cárceles y sí, probablemente lo que ya no vemos y no escuchamos de lo que sucede en las cárceles es que hay estas masacres donde mueren cien o asesinan a setenta o ochenta pero se fugan que es igual de malo y probablemente más peligroso también porque estos son traficantes de drogas narcotraficantes delincuentes probablemente sicarios también que salen a las cases ahora a delinquir y quienes estamos quienes estamos expuestos a ese tipo de delincuentes somos nosotros ustedes la sociedad entonces acá que no se hagan los locos porque ahí me parece a mí una responsabilidad que va más allá de los tres agentes penitenciarios que ahora mismo están siendo investigados una irresponsabilidad absoluta absoluta irresponsabilidad y acá creo que no se salva nadie o sea son los agentes del SNAI y fíjense ustedes la declaración esta que da el policía que es tan contradictoria y tan indignante porque dice ah es que los delincuentes estos estaban planificando y yo pregunto el SNAI para trasladar a estos periodos de libertad a una casa de salud no planifica eran objetivos considerados de mediana peligrosidad bueno pues creo que se necesitaba algo más que un conductor y una trabajadora social para trasladar a cinco delincuentes de mediana peligrosidad sentenciados de 20 años por narcotráfico ahí la pregunta es los delincuentes tienen toda la capacidad la logística los recursos para planificar deben haber tenido comunicación internet teléfonos para lograr que otros 16 delincuentes armados en motos circulen en los alrededores de la cárcel lo planificaron la pregunta es el estado a través del SNAI la policía o los militares no estaban en condiciones de planificar también o sea estamos frente a bandas criminales que planifican y estamos frente a un estado que no tiene idea de qué hacer con los periodos de libertad para trasladarles a que se hagan una radiografía y que se les fugan y hoy estaríamos hablando de este hecho de una fuga de cuatro como que si fuera una cuestión extraordinaria y no es así porque esto no nos sorprende porque Fito ya les pintó la cara a los señores del gobierno se burló en sus narices de Novoa de Palencia de los militares y de los policías se les burló y se les sigue burlando porque no tienen idea de dónde está y hoy delincuentes que uno podría considerar son de poca monta también nuevamente terminan burlándose del presidente y de sus ministros que son unos títeres que no sabemos a qué diablos se dedican y que ahora además se les ha dado por ningunear por ejemplo a la asamblea cuando los legisladores les piden información cuando les piden que asistan para rendir cuentas sobre lo que hacen y sobre lo que no hacen también y deciden no ir porque les vale un comino a propósito del comentario y la pregunta de doña Fátima de que yo qué puedo hacer para aportar para mejorar la situación yo no puedo hacer nada pues yo no soy ni director del SNAI ni soy ministro del interior ni soy ministro de defensa ni soy presidente de la república yo no puedo hacer nada así como usted tampoco puede hacer nada pero hay gente a la que usted seguramente le dio su voto doña Fátima que es la encargada de hacer estas cosas usted le sentó ahí a Novoa para que resuelva el problema es que no está resolviendo ya el problema es que está ocupado de muchas otras cosas pero no de los temas importantes seguramente está atendiendo lo que para él es urgente por ejemplo la disputa política con un alcalde o dos porque además tenemos un presidente que está en abierta y franca campaña electoral entonces está buscando pelearse con alcaldes que además son relevantes el caso de Chonillo en Durán y ahora el caso de Aquiles Álvarez que ya lo vamos a abordar más adelante también el tema relacionado con el municipio de Guayaquil y con la familia Álvarez pero si este era un asunto que quería comentarlo con ustedes ayer como les digo se me acababa el tiempo ya no podía hacerlo pero vean ustedes que es un tema importante ¿no? porque en este país que tuvo 592 muertes violentas en junio vamos a ver con cuántas muertes violentas cerramos este julio es un país que como decíamos ayer se sigue muriendo lentamente y es un país al que la clase política también le está matando y asfixiando de a poquito así que a mí no me pida respuestas doña Fátima vaya a píderle respuestas a las personas a las que usted les dio el voto y que son las que tienen que solucionar estos problemas no solo para usted sino también para nosotros en mi caso yo no voté por NOVA pero soy absolutamente respetuoso del resultado democrático de lo que usted y otras personas decidieron en las urnas y lo que espero es que NOVA gobierne que NOVA resuelva el problema es que no resuelve ni gobierna ni hace nada ese es el problema mi conflicto no es que NOVA me caiga bien o mal mi conflicto no son con los tiktoks de NOVA NOVA puede dedicarse a tiktokear la mitad del tiempo si quiere pero la otra mitad del tiempo tiene que resolver problemas como estos porque no solo se le fuga Fito que es un gran gran delincuente líder de una gran banda criminal como los choneros sino que se le fugan cada mes los privados de libertad y hay que pedirles que rindan cuentas no a mi pues señora Fátima yo no soy el director del SNAI ni soy el comandante de policía pero hay gente que está encargada de eso hay directores de las cárceles hay comandantes de la policía hay comandantes del ejército que dejan que los privados de libertad los delincuentes los criminales hagan lo que se les dé la gana ese es el problema y a ellos hay que pedirles que rindan cuentas doña Fátima a mi no y yo le hablo con todo el cariño con toda la consideración y con todo el respeto que usted se merece así como se merecen todos los votantes de Novoa todo el respeto del mundo así como se merece la oposición a Novoa todo el respeto del mundo pero vaya a exigirle a quien tenga que exigirle a mi no a mi exíjame que no le mienta yo no le voy a mentir lo que le puedo ayudar es a quitarse poquito a poquito la venda de los ojos encantado de la vida yo le ayudo y ya que estamos hablando de las fuerzas de seguridad de este país y de lo mal que la estamos pasando los ecuatorianos que estamos en manos de esas fuerzas de seguridad es imperante hablar de otro tema que nos ha indignado hace un mes y nos sigue indignando hoy y tiene que indignarnos para toda la vida porque como lo dije hace un mes cuando ocurrió este hecho lamentable lo deseable en este y en cualquier otro país civilizado es que no tengamos que hablar nunca más de casos como el de Ayrita Ati o de casos como el de María Belén Bernal la subteniente Ati que fue hallada sin vida en un cuartel del ejército en la provincia del Napo antes de ser asesinada brutal y salvajemente revela su autopsia que fue abusada brutal y salvajemente por una manada de idiotas y de salvajes fue abusada sexualmente por una manada no podría decir ni siquiera de animales por una manada de desalmados por una manada de irracionales por una manada de bestias los animales cuando atacan en manada no atacan en manada para violar a otro animal sino para cazar y comer este acto sobre el cual duele muchísimo hablar es un acto perpetrado por seres humanos y esos seres humanos que violaron que ultrajaron que agredieron que despedazaron a una mujer antes de asesinarla además no son seres humanos cualquiera resulta que estos bestias que violaron y asesinaron y asesinaron Aidita Ahti eran oficiales del ejército la oficial fue abusada sexualmente pues tenía hematomas en el cuerpo incluidas sus partes íntimas además las lesiones revelan que fue retenida por varias personas para ser violada este relato y esta nota ustedes la van a encontrar en la web de Radio Pichincha el caso de la subteniente de logística Aidita Ahti asesinada en el fuerte militar Napo presenta novedades la autopsia final revela que la militar fue violentada sexualmente en forma brutal con golpes en todo el cuerpo según el nuevo informe se observa un presunto abuso sexual con fisuras y enrojecimiento e inflamación en el himen la oficial tenía hematomas en el cuerpo incluidas sus partes íntimas además las lesiones revelan que fue retenida por varias personas para ser violada indicaría un parte médico del caso al cual accedió el canal de televisión ecoavisa la nueva información está en conocimiento del tribunal de la corte de justicia de orejana que ordenó la prisión preventiva de los cuatro militares sospechosos quienes están recluidos en la cárcel 4 de quito para evitar su fuga e injerencia e injerencia en las investigaciones los sospechosos son investigados como autores y coautores del delito de femicidio la subteniente fue encontrada sin vida en el fuerte militar napo el 29 de junio pasado según la hipótesis de la fiscalía la joven de 25 años fue asfixiada para evitar que identifique a los autores ayer el ministro de defensa Giancarlo Lofredo informó que se han reforzado los protocolos de género en las entidades militares para evitar que se repitan este tipo de casos Lofredo anunció que se implementó un botón de pánico para que puedan pedir ayuda en caso de ser necesario y que se proporciona asistencia psicológica a los familiares de Airitati esto del botón de pánico a estas alturas que puede resultar muy propositivo para casos futuros que esperemos no se repitan porque yo insisto que situaciones como lo que sucedió con María Belén Bernal en la escuela de policía en Puzuki y lo que sucede ahora en torno al caso de la subteniente Airitati son cosas que esperamos que no se repitan nunca más en la vida de hecho uno esperaría que esto sea como parte de un sueño y no la realidad pero aquí estamos hablando de María Belén y de Airitati dos casos muy particulares y especiales porque se trata de asesinatos a mujeres dentro de cuarteles policiales y militares mujeres en este país son asesinadas todos los días en un país donde hay niveles de violencia como los que hemos padecido durante los últimos años es un terreno fértil para que esa violencia también se traduzca en casos de femicidio y es evidente que los casos de femicidio en los últimos años en algunos casos en algunos territorios donde hay más incidencia de la violencia a nivel general también se han incrementado pero acá hablamos de dos casos muy específicos y muy particulares el uno además de una civil que no tenía por qué haber ingresado a la escuela de policía sin embargo le permitieron porque era esposo de un oficial que gritaba desesperada por ayuda y que nadie le atendió nadie le ayudó nadie acudió a sus llamados de auxilio María Belén y en el caso de Adita Dati que a diferencia de María Belén que muere a manos de su pareja era su esposo Cáceres y la mató en el caso de Adita muere después de haber sido salvajemente y brutalmente violada por compañeros de profesión que son nada más y nada menos que militares y yo les decía esto del botón de pánico me recuerda relacionándolo con el caso de María Belén a cuando el general Carrillo dijo eso con una llamada al 911 se arreglaba María Belén estaba gritando desesperada porque le ayudan a salvar su vida dentro de la escuela de policía y no hubo un policía que acuda a su llamado y después todos los policías que deberían tener a diferencia del resto de los ciudadanos sus cinco sentidos absolutamente despiertos se declararon sordos porque nadie escuchó nada incluso los que en su primer testimonio habían mencionado que si escucharon gritos de pedido de auxilio y demás después se declararon sordos entonces acá que el botón de pánico y no sé qué ya ok eso a futuro igual termina siendo una burla el tema es que además bajo las condiciones y las circunstancias en las que vivimos los ecuatorianos ahora por el miedo a la inseguridad a la delincuencia y de tales el ejército y las fuerzas armadas los militares son en todos los estudios de opinión a los que he tenido acceso en los últimos días la institución que más confianza ciudadana y que más credibilidad tiene comparten ese primer lugar con iglesia los militares y yo no voy a decir que son todos porque así como no creo que todos los policías son unos femicidas asesinos como Cáceres hay 50 mil policías en el ejército tampoco creo que todos serán unos salvajes violadores femicidas criminales como estos cuatro que están detenidos pero si me quiero cuestionar y quiero cuestionarle al Estado y quiero cuestionarle a estas dos instituciones en las cuales yo por supuesto no confío nunca he confiado ni en la policía jamás porque yo si tengo fresca la memoria y tengo en mi cabeza casos como el de los hermanos Restrepo por ejemplo y ahora no confío tanto en los militares que antes si tenía algún nivel de credibilidad o de confianza pero después de ver lo que ha sucedido y si quiero cuestionarles sobre qué han hecho lo mismo hace un mes yo les decía exactamente lo mismo qué hace la policía y qué hace el ejército para filtrar el tipo de personas que entran a sus filas a formarse en este caso como oficiales y yo no quiero hacer una distinción entre clase y oficiales finalmente seres humanos aunque sea una institución jerarquizada son todos o deberían ser todos incluidos de estos cuatro animales qué tipo de formación recibieron les hacen pruebas de confianza permanentemente o únicamente cuando entran o ni siquiera cuando ingresan a la policía y al ejército y después por los niveles de violencia a los que están sometidos ¿cuál es el acompañamiento que hacen tanto en la policía y en el ejército para ocuparse y preocuparse de la salud mental de todos y cada uno de los integrantes de la fuerza pública los traumas que tuvieron antes de ingresar al ejército y a la policía los traumas que tienen después de ingresar al ejército y a la policía en donde además también son sometidos a una cantidad de humillaciones esto tampoco es un secreto para nadie de hecho el ejército hace no mucho enfrentó un proceso judicial por temas de discriminación racial entonces yo si me cuestiono y les cuestiono a ellos por supuesto ¿qué hacen para ocuparse de la salud mental de policías y militares? ¿qué hace el estado para ocuparse de ellos? esto no se soluciona únicamente dándoles un bonito extra de 100 de 120 de 150 dólares para que tengan su rancho o su comida pero el caso de Aiditati en serio que tiene que generar algún tipo de sisma dentro de la institución militar para que empiecen a mirar problemas que probablemente existían que seguramente ellos también conocían pero que solo a partir de hoy en que ha sido asesinada y violada salvajemente una mujer salen a la luz como también pasó con el caso de María Belén Bernal que después de lo sucedido con ella se empezaron a revelar una serie de cuestiones poco claras con respecto de una cantidad de abusos y acosos dentro de la policía que ahora nuevamente como que ha tendido a bajar y ha pasado el tiempo pero ya ahora digamos está ahí el caso está ahí no hay que dejar de hablar y la familia de Aiditati por más que su padre haya sido un ex militar tiene que exigir en este caso absoluta justicia y transparencia por algo que me recuerda acá un querido amigo colega don César Armando le mando un abrazo doctor preguntándose si serán solo los cuatro que están detenidos o habrá más gente involucrada incluso jefes de estos cuatro detenidos dentro de una institución jerarquizada porque acá también hubo una serie de mentiras mentiras que le dijeron a la familia recuerden ustedes que cuando los altos jefes los comandantes de estos le informaban al papá de la subteniente de lo sucedido le dijeron que a Edita murió asfixiada con su vómito por borracha se dan cuenta eso le dijo el comandante de la zonal en donde estaba la subteniente asignada el mentiroso que le dijo eso al padre también debería ser investigado y por supuesto sancionado porque qué interés tenía él de mentir para encubrir a cuatro criminales si es que son además solo los cuatro y si es que no está involucrado alguien más y quizás de más alto rango pero el tipo por muy jefe que sea por muy coronel capitán mayor no sé general lo que sea que le haya dicho al padre de Edita que su hija que apareció un día asesinada en su dormitorio se murió asfixiada con su vómito por borracha después de haber visto los resultados de la autopsia un sinvergüenza que se presta para mentir de esa manera y convertir a la víctima en este caso en la causante de su propia muerte de una forma además absolutamente denigrante tiene que ser sancionado tipo así no puede quedarse todavía en el ejército ojalá esto no quede simplemente ahí e insisto mucho de esto para que se llegue a ser verdaderamente justicia por la subteniente de Ati dependerá de las condiciones en las que esté su familia para enfrentar este caso más sabiendo que su padre también fue militar y de que seguramente él al haberse formado ahí le tendrá algo de cariño a la institución de respeto de consideración de apego sentirá por la institución pero acá el tema es que hay que llegar a saber toda la verdad porque la hija fue asesinada de una forma muy salvaje y brutal este era otro tema que quería comentarlo con ustedes y como claro este país no deja nunca de ser aburrido ayer tuvimos novedades con respecto de un caso que salió a la luz por denuncias entre comillas que hiciera el presidente Novo hace algunos días atrás que implican y salpican al alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez y a su hermano entonces la fiscalía ayer publicaba a través de sus redes sociales a las 12 horas con 20 del día de una serie de operativos y desganamientos que se ejecutaban increíblemente una de las cosas que me sorprendió de esto más allá de los asuntos de forma de los logos y de tales es que no fue en la madrugada como venía operando la fiscalía que sacaba a la gente en pijama de sus camas o en paños menores recuerdan ustedes los casos en pandemia o antes en el 2019 que la fiscalía iba botaba las puertas de las casas a la madrugada acá fue al mediodía han cambiado un poco las formas caso triple a fiscalía y policía ejecutan siete asdanamientos en Guayaquil y Milagro provincia del Guayas en el marco de una investigación por almacenamiento transporte envasado comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos ponen un logo caso triple a entre los indicios levantados de los asdanamientos simultáneos que se ejecutan en la provincia de Guaya se incluyen computadoras documentos facturas y dispositivos electrónicos y fotos de unas oficinas que fueron las asdanadas ayer como respuesta el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez decía en su cuenta de twitter casi de inmediato el tweet de la fiscalía era a las dos y veinte el tweet de Aquiles Álvarez fue a las trece con diez es decir cincuenta minutos después hace unos momentos la fiscalía ha realizado un operativo en mi empresa para recabar información dentro del marco de su investigación nuestra posición es de total apertura para que se haga su trabajo con la confianza de que actuarán con técnica y justicia de nuestro lado no hay nada que ocultar ni nada que temer posdata dice el alcalde Álvarez nos hubieran solicitado directamente la información lo que habría hecho todo más fácil y sin necesidad de ningún acto urgente dos qué pena que usen los colores sagrados de la bandera de Guayaquil seguiremos adelante sin distracciones un abrazo a todos y después se generó una ola de solidaridad para el alcalde gente como las prefectas Paula Pavón de Pichincha Marcela Guiñaga de Guayas y algunas otras autoridades y actores políticos expresando su solidaridad con el alcalde Álvarez también las insinuaciones de cuentas troll vinculadas con administraciones pasadas en Guayaquil que decían que la vicealcaldesa Blanca López estaría ya conspirando en contra del alcalde y manteniendo reuniones super secretas para que el momento en que le metan preso a Quiles deshacerse del control de la ciudad y no sé qué bueno hace pocos minutos nada más la vicealcaldesa Blanca López ha subido un video a las redes sociales en donde ha dicho que ella no está en ninguna reunión secreta como dice la campaña sucia que han levantado en redes sociales y expresa también su solidaridad y apoyo incondicional al legítimo alcalde de la ciudad Aquiles Álvarez no detendrán el cambio por el que votaron los guayaquileños y en la misma línea que habían expresado gente como Marcela Guiñaga a la víspera de que lo lamentable de este caso como muchos otros en este país es que la justicia sigue politizada y que la justicia se sigue utilizando como herramienta para la vendetta y para la resolución de conflictos políticos y algunos ni siquiera políticos sino conflictos personales como parece que hay entre Nuevo y Aquiles y la justicia sigue siendo manipulada y sigue siendo utilizada para aquello pero a la par creo que hay que ser muy conscientes de un hecho de que si la fiscalía permite que eso pase es porque también tiene digamos actitudes o comportamientos políticos y que la fiscalía así como en este caso en muchos otros ha sido un actor político no ha sido precisamente un ente técnico sino político y fíjense ustedes que justamente ayer al final del comentario en donde yo me refería al poco avance que ha habido con respecto de las investigaciones en torno al asesinato del alcalde de Manta Agustín Intriago que pasó hace un año la fiscalía no ha avanzado en nada muchos de estos casos como el asesinato de Intriago por ejemplo como el caso Encuentro como el caso Ina Papers como muchos otros casos como el caso del propio asesinato de Fernando Villavicencio lo que da cuenta es que la fiscalía sigue actuando con mucha selectividad y esto es lamentable porque el país exige justicia a todo nivel y en todos los casos no únicamente en los que le interesan a la fiscalía sino en todos los casos el problema es que la fiscalía es muy selectiva para imprimir un cierto nivel de velocidad en unos casos y para guardarlos en un cajón en un baúl a otros casos que esperen nomás ahí el tiempo que sea necesario pero para otros si hay que meterle mucha velocidad mucha presión yo insisto justicia acá todo el tiempo pero verdadera justicia otra cosa es la bronca la vendetta y la revancha política que quieran resolverla siempre en los tribunales ese es un problema y un conflicto del cual ojalá el Ecuador algún día salga algún día los políticos en este país ojalá puedan resolver sus disputas en la arena política si ganas qué bueno que ganes que te felicite el que perdió y si perdiste que reconozcas tu derrota pero que después no estés utilizando la justicia para el desquite para la vendetta para la revancha ojalá algún día sueño como me imagino yo muchos ecuatorianos sobre todo los que hoy la están pasando mal los que no tienen trabajo los que tienen deudas los que claman porque haya seguridad los que los ecuatorianos que queremos que se resuelvan los verdaderos problemas que aquejan a la gente en la cotidianidad soñamos que algún día las disputas políticas dejen de utilizar a la justicia para resolver sus conflictos y esa justicia esté al servicio de todas y de todos los ecuatorianos por un lado y por otro no deja de ser menos cuestionable como lo hicieran antes en otros casos en donde utilizaron los colores del tricolor nacional para los famosos logos de estos que hace ahora la fiscalía que busca etiquetar con eso casos y gente que en este muy particular hayan utilizado los colores de la bandera de Guayaquil justamente en el mes de sus fiestas de fundación para estigmatizarlos en un caso específico en un caso que también no deja de ser político que no deja de interesar en Carondelet por ejemplo por la disputa que hay entre Novoa y Aquiles y la fiscalía ha hecho un uso grotesco en un momento sumamente especial para Guayas y Guayaquil este mes es el mes en el que festejan sus fiestas de fundación y han utilizado para estigmatizar esos colores además además de obviamente querer relacionarlos o vincularlos con una organización política porque ahí no solo están las doble A la doble A a un costado con los colores de la bandera de Guayaquil sino también está la famosa antorcha esa que es idéntica es un copy-paste del logo de la revolución ciudadana arriba de la tercera A que es una torre de petróleos y forman este caso triple A que tiene absoluta relación con Antonio y con Aquiles Álvarez a quienes además de entrada ya los han estigmatizado hay muchos titulares a esta hora las noticias giran alrededor de ese tema cuando la noticia en este país a esta hora debería ser que el Ecuador entró en recesión económica que el Ecuador está estancado económicamente que es el país que menos va a crecer en la región esa debería ser la verdadera noticia en este país ahora no estamos hablando del caso triple A de los colores del logo del caso triple A del logo de la revolución ciudadana de Aquiles Álvarez y la disputa con el presidente nuevo de eso nos tienen hablando a esta hora distrayéndonos en fin de la revolución de la revolución Gracias.